Viajeros! Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a visitar una ciudad muy reconocida a nivel del Ecuador, que es San Borondón. La llaman el Miami chiquito. ¿Por qué será? Acompáñanos a descubrir por qué. Estamos ingresando a Plaza Lagos, uno de los lugares más atractivos y más significativos para San Borondón. Lo que me sorprende es la infraestructura en general. Las casas son con estilo antiguo, como se construía aquí en la zona de la costa, en Guayaquil específicamente, con los ventanales altos. Y bueno, lo de abajo ya está moderno con lo que son vidrios, pero está adecuado a cómo era antiguamente Guayaquil. Miren, tienen sitios donde comer. Y lo que más decora al hogar son las palmeras, no? Grandes y verdecitos, hace un lindo contraste con el blanco. Y pues, la parte céntrica que ustedes ven acá también es habilitada para la gente. Pero en estos días, por cuestiones de la pandemia, está cerrado. Miren, hay varios puentes que conectan las islas. Acá vemos otro. Y para acá otro. Entonces, son varios espacios cubiertos de los lagos. Y de ahí el nombre. Bonito, bonito. Creo que es un centro comercial de los, no sé si es el más elegante que he visto aquí en el Ecuador. Muy bonito. Alrededor de las comidas, hay esas fuentes de estas piletas de agua, que lo decoran muy bonito. Le hacen sentir en un ambiente natural. En realidad, pues ya viéndolo bien, sí, San Borondón, el cantón San Borondón, es como un Miami chiquito. Por las palmas, por las casas, casi la mayor parte de casas, ya no sé un 80% de casas, tienen piscina. Fantástica, no sé si es que lo disfrutaron con las tomas aéreas. Gran infraestructura en todo sentido. Los lagos, como le ven, le dan un ambiente diferente a lo que es San Borondón. Y aquí en Plaza Lagos, donde estamos, hay más o menos unos 30 locales de comida y más de 80 oficinas. Entonces, hay de todo. Aquí pueden encontrar varias cosas para hacer, comer y es más visitado en la noche. Estamos en la otra parte de esta plaza y pues es súper elegante. Toda la infraestructura, viene muchísima gente. Y aquí también hay arte. Miren. ¿Me puede contar algo de la plaza Lagos? Inauguró hace unos 14 años y es, al menos esto que hago, no lo he visto en otras partes. Lo hacen con letras y todo, pero así como yo lo hago, no hay, en Roma, en Venecia, en Buenos Aires y cosas así. Entonces, este, el plaza Lagos me da la oportunidad y yo hago lo que me gusta. Ah, qué bonito, qué bueno que le puedan a ustedes dar trabajo aquí también y ustedes puedan mostrar su arte, que está muy bonito, la acabé de ver. Ya, gracias. Pásenlos bien. Gracias. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer Miami y pues cuando tú llegas a San Borondón, la primera impresión es esa, que es muy parecida por el estilo, las palmas, las casas. La avenida, es la avenida, son casi de seis carriles y otra cosa que de cada cinco carros, más o menos tres son lujosos, en marca Audi, Mercedes o GMC, un Audi como el que está al lado de nosotros. Esa es la primera impresión, igual cuando ustedes van a Miami siempre dicen como carros muy lujosos, entonces aquí se da eso porque aquí la economía es alta. Sí, y otra cosa también que el calorcito del Guayaquil hace sentir, esa brisita y todo. No hay playa pero hay ría, entonces se ve increíble como vieron en las tomas. No hay arena, pero en cambio se ve muy parecido al Miami, por eso el Miami chiquito. En Plaza Lagos vas a encontrar varias opciones en lo que es comida, un poco costosas, pero así también pueden encontrar locales de snacks, farmacias, locales de decoración, todo lo que tiene que ver con un centro comercial grande. Más o menos, sí. Y la otra cosa que lo vi muy bueno, que no he visto en otros lugares, es la seguridad, ¿no? Hay muchísimos guardias de uniforme y también guardias de... Como civiles. Sí, sí, con unas guayaberas blancas, entonces siquiera están en cada esquina, ¿no? Porque hay mucha, mucha, mucha seguridad. Yo creo que eso es muy bueno para que vengan a... pues vengan a tranquilamente. Con tranquilidad. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces aquí departamentos o casas en la parte de afuera, casinos, todo es residencial y lo que vemos son casas bujosas, casas de dos pisos, de tres pisos y la mayoría es de teja. Además la otra conexión a la que no se puede ingresar es a la isla Mocolí. Ahí es donde nos comentan que viven ya las personas como de alta sociedad. La crema de la crema de la crema de la crema de la crema. El cacao del chocolate, la jalea de la miel. Es broma, ¿no? Es broma, joda, joda. Sí, pero se ven unas super casas de allá, ¿no? Sí. Impresionante que no te dejen acceder. Claro, hasta incluso el control te hacen ni que pases el puente. Solo gente que viva ahí puede entrar a esa isla Mocolí. En la avenida San Borondón hay muchos pasos de nivel, así como en todas las ciudades, pero aquí hay ascensores. Nada más para pasar de un lado a otro. Buenas. Vea eso. Increíble. Miren, allá está la avenida San Borondón, es la que nos estamos doblando. Una avenida de seis carriles. Y llegamos. La avenida San Borondón cuenta también con ciclovía. Es de las dos partes, dos laterales. Que es una buena infraestructura. Puedes pasar toda la parte con seguridad. Y si quieres pasarte de un lado a otro, pues también tienen acá en los pasos peatonales. Sí, pasos peatonales, entonces pilas y les gusta el ciclismo. Y ahora también tendrán cuidados con esos daditos, ¿no? Hemos visto algunos controles de velocidad. Venido a la olla en cada semáforo. Eso no me gustó. Tenga mucho, mucho cuidado. Es así amigos, como terminamos una aventura más. Y pues, un poco felices porque ya estamos cerca de los 40 mil suscriptores. Sí, pero les tenemos una mala noticia. La mayoría de vistas no reflejan la suscripción que tenemos. Así que por favor, si tú estás viendo este video, suscríbete. Es tan fácil. En la partecita de abajo tienes que dar clic, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Tenemos todo. Tenemos grupo de viajes. Tenemos videos, visitamos ciudades, pueblitos mágicos que te va a encantar. Todos viajeros, nos vemos la próxima semana. Vea este lindo atardecer. ¡Gracias!